¡Uf! ¡Madre mía! Estoy matada. Ya, tía, ha sido un día largo. Guay, pero muy largo. Sí. Ok, Niki, ¿qué hacemos ahora? Ahora tienes una cena programada a las nueve y media en el VIPs de la esquina. Uf, nueve y media me viene fatal. ¿Quieres que la posponga? No, adelanta la media hora. Ok, Susana. ¿Qué quieres que te diga? No, ¿qué quieres que te diga yo a ti? Puedo asistir con cualquier cosa. No, yo estoy para asistirte a ti. Yo te asisto a ti. No, yo te asisto a ti. Yo soy tu asistente. No, yo soy tu, ¿eh? No, yo soy tu asistente. Estoy corta, por favor. ¡No, no, 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 no.